Hay mucha gente que se está acercando hasta el vacunatorio, el sanatorio británico para poder recibir su primera dosis. Solamente durante la madrugada recibieron en este punto de vacunación a unas 900 personas para recibir esta primera dosis de la vacuna anti-COVID-19. Ahora por lo menos no hay una fila importante de personas aguardando afuera. Hay incluso lugares disponibles debajo de estas carpas que se habilitaron exclusivamente para la gente que se va a vacunar. Seguramente a muchos también el frío les atajó un poquito, van a venir un poquito más tarde también. Pero lo importante es que hay gente que vino y va a estar aquí ya aguardando para poder recibir su primera dosis de la vacuna. Vamos a acercarnos a algunas de las personas que se encuentran aquí presentes. ¿Qué tal señor? Buen día. Estamos en vivo para ABC TV. ¿Vino para recibir su primera dosis? ¿Estuvo recorriendo otros vacunatorios o recién ahora? Ahora decidí y me toca ahora. Ahí justito le tocó. Entonces el turno al señor ya va a poder ingresar a recibir su primera dosis de la vacuna. Es realmente todo muy rápido, muy organizado aquí en el sanatorio británico. La gente viene por lo menos, si es que viene ahora a las 6 con 46 minutos, va a terminar el proceso rapidísimo. Se ingresa, no se espera afuera, te dan un numerito y luego te van llamando a través del monitor para que las personas vayan ingresando y así vayan recibiendo también la primera dosis de su vacuna. ¿Qué tal señora? Estamos en vivo para ABC TV. ¿Aguardando desde hace un ratito nomás para la vacuna? Sí, hace como media hora llegué, más o menos. ¿Vivís acá cerquita nomás? Barrio Obrero, sí. ¿Y viniste hasta acá porque hay menos gente? ¿Por qué no te fuiste a Fomento, por ejemplo? Me contaron que es muy organizado acá, bien organizado, sí, sí, sí. ¿Y esperaste a venir hasta hoy por el número de cédula? Número de cédula, sí, que me correspondía para hoy, sí. ¿Y cómo te sentís ahora que por fin vas a recibir la vacuna después de tanto tiempo, incertidumbre, miedo de repente? Sí, ansiosa, ansiosa, sí, feliz. ¿La última ya la familia en recibir o no? No, falta mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, después ya todo inmunizado. ¿Todo inmunizado? Ya, ya. ¿Está su nombre señora? Maggie González. Muchísimas gracias señora. Y para tener en cuenta nada más, Diego, compañeros, aquí en el sanatorio británico ya no están teniendo en cuenta la terminación del número de cédula. Hasta ayer sí tenían una metodología totalmente diferente de atender por número de cédula desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y recién a partir de ese horario hasta las 6 de la mañana del día siguiente no tenían en cuenta la terminación del número de cédula. Pero ahora eso ya no importa. Si vos tenés terminación 0, 1, 2, 3, 4, 5, no importa. Podés venir independientemente de la terminación y te van a atender aquí en el sanatorio británico tanto a la mañana como de madrugada porque también esto sigue siendo durante las 24 horas del día. Las personas que necesitan recibir su primera dosis pueden venir hasta hoy porque mañana es solamente para segundas dosis y principalmente para aquellas embarazadas que se habían vacunado en el día E, el 19 de junio pasado y mañana ya tienen que recibir su segunda dosis pero también dependiendo de la terminación de su número de cédula. Sábado del 0 al 4 y el domingo del 5 al 9. Así que la gente ya sabe para tener en cuenta también si todavía no te vacunaste, tenés que recibir tu primera dosis de la vacuna, podés acercarte sin ningún problema hasta el sanatorio británico que la atención es muy muy rápida y ahora ni siquiera hay filas de gente aguardando afuera para poder recibir esta inmunización. Así que este es el panorama que se está viendo ahora mismo, digo compañeros, hay algunas personas que están viniendo con enfermedad de base que todavía no cumplieron los 35 años y lastimosamente tienen que volver a sus casas y no pueden inmunizarse porque recordemos que ya no está vigente, según lo que había dicho por lo menos el Ministerio de Salud, esto de los certificados de enfermedad de base. Entonces, todas aquellas personas que no pudieron inmunizarse por cuestiones de salud, porque estaban con COVID en ese momento, porque se aplicaron hace muy poquito tiempo la vacuna contra la influenza y todavía no cumplieron los 35 años, van a tener que abordar un poquito más. Seguramente en la conferencia que se haga durante esta mañana o durante la tarde de este viernes, puedan clarificar ya desde la cartera sanitaria qué día exactamente van a ser inmunizados todos los rezagados. Las personas con enfermedad de base, también los trabajadores esenciales que todavía no cumplen con esa edad mínima requerida por el Ministerio de Salud, Diego Edgardo. Ahí estamos viendo importantes detalles, Fiona, porque cambió un detalle no menor con respecto a la vacunación ahí en el británico, que es finalmente la liberación de la cédula y le damos énfasis a esto. ¿Bastante rápido vamos a la fila ahí, eh? Acá adelante, señor. Muy rápido. Ayer había gente aguardando bajo la lluvia, por ejemplo, acá, y la fila tenía como media cuadra, una cuadra como mucho, de igual manera se les hizo pasar muy rápido, pero ahora ni siquiera tenemos esa fila aquí, la gente puede ingresar directamente y ya aguarda sentadita para poder recibir esta inmunización. No hay fila máximo, esperas media hora, 45 minutos, y luego posteriormente los otros 20 minutos a media hora que uno tiene que aguardar post-vacuna. Pero dentro de todo es muy rápido el proceso, considerando dos factores. No hay demasiada gente hoy por el frío, pero también porque la mayoría de las personas ya se inmunizaron desde el lunes hasta el jueves, entonces hoy queda como un último sector que todavía no había podido acceder por cuestión de terminación de cédula, pero ya saben, aquí en el británico, ya totalmente liberado, no importa la hora que vengas, no importa tu terminación de número de cédula, vas a recibir la vacuna anticovid-19. ¡Gracias!